Vamos a ver casas con piscina, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, construida en el 2005. Esta casa está pidiendo 207 mil dólares, tiene un cuarto de acre. Esta es la parte de atrás de la casa, muy bonita, tiene juego de niños. Esta es la parte de adelante, es una casa del 2005, una casa muy nueva. Tiene piso de cerámica, todos los domésticos. La nevera, vean, tiene piso de cerámica. Tiene una sala comedor, esta es la sala comedor alcohó. Esta es la zona social. Tiene una pieza, son tres cuartos y un D, es la pieza principal. Este es el baño principal de la pieza principal. Este es el baño cerrado, esta es la otra pieza auxiliar. Este es el baño social, son dos baños. Este es el al otro, el lado de secador y la piscina. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, 2007, una casa muy nueva, 207 mil dólares. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Nosotros le conseguimos un préstamo por esta casa y queda pagando 1.100, 1.200 incluidos los tasas y los seguros. Muchas gracias, chao.